Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Game2BeFree y hoy estamos jugando al It's Come Enemy Within, este es el episodio número 18 y estamos aquí en la adunción En lo cual hemos descubierto que los aliens son increíblemente certeros con sus disparos Porque tienen una puntería que Dios mío, ya quisiera yo para los míos Vamos a ir moviéndonos poco a poco, bueno no tan poco a poco, por aquí, aquí está la otra Vale, voy a moverme hasta aquí corriendo, porque por aquí ya no hay nada en un principio Para este francotirador, por aquí no voy a pasar, pero por aquí media cobertura, pero verá todo, aunque está tocado eh, y tú corriendo acércate Ahí vamos, perfecto Este francotirador Lo voy a poner aquí Ahí está la mezcla, a ver si la descubre ya Tres turnos Y tú, ¿dónde te puedes poner? Lo voy a poner aquí No veo a nadie delante, o sea que Vamos a ver si oigo algo Vale, están ahí a veces Ah, está envenenado Tú llegas hasta aquí Sí, señor Necesito llegar porque si no pierdo la mezcla No veo a nadie, eso me alegra mucho Vamos a ir acercándonos poco a poco Voy a dejar aquí al francotirador Pero los demás los acercaré Por lo menos recuperaré las dos mezclas Aunque haya perdido un soldado Que sinceramente es que, Dios mío, mala puntería Alguien me comentó que decía que Tenía muy mala puntería antes de la expansión Y ahora es normal Hombre, sinceramente yo creo que Han aumentado bastante la dificultad Porque es que Da igual donde te pongas Porque sí o sí te dan Y hombre Es muy, muy, muy complicado ya moverse Porque quedarte con media cobertura Es sinónimo de morir Necesito cuanto antes las mejores armaduras Porque Yo creo que voy corto En ese tema Quizás necesite Lo que es la cibernética A ver lo que la cibernética me da Esto lo voy a poner aquí ya en costura Vale, recogió las dos mezclas Están ahí por detrás Yo tengo una duda Lo voy a resolver ahora No sé si abrirla Vale, en guardia aquí Yo quería saber si eso era así Voy a volverme rápido Porque quiero coger esta puerta Y tú te vas a poner Aquí sé que tengo cobertura ¿Tú te vas a poner aquí? Paso ligero Muy arriesgado Muy arriesgado, eh Vamos a ver Ahí están Vale, yo me lo esperaba Pero bueno No me esperaba que fuese así Se ha quedado Bueno, bendiga no Porque se han quedado ahí atlas Pero la van a envenenar Bueno, no Suerte he tenido Que han fallado O sea O los motores Tienen muy buena puntería O es que es muy aleatorio Vale Es que se ven aquí Y cuando abramos la puerta Mientras que no lo encontremos Algo por ahí fuerte Vale, ve a los tres Y con una granada Hay que eliminar a estos dos Dos menos Vale, perfecto Aquí el francotirador 89% yo creo que lo mata No, es que ya no No os creáis, eh He fallado tiros 100% Vale, pues He perdido otro soldado Voy a soldado por turno Ahí por Por batalla Esto ya es impresionante No lo entiendo Los motores te Parecen los francotiradores ¿Sabéis? Eh, disparan seis veces Y te fallan Una de las seis No lo sé, no lo sé Medalla defensor Tengo una más para poner Vale Vamos a aumentar Norteamérica Y los soldos Vale Vamos a ver Eh, primero Medallas Tengo una para colocar Medalla defensor Que es Robotequín es el valor Reconstituyente Curan dos puntos De vida más Cuando se usan con el soldado Conceder medalla Creo que Lo suyo sería Con los Con los de asalto Porque creo que Son los que más daño Van a recibir Aunque Ahora empiezo a tener Dudas Sinceramente Este de asalto Bueno Es igual Que este Se lo voy a poner A Neo Philips Por si acaso Confirmar Y es que Los que más están Recibiendo daño Son los de asalto Porque Ya no sé Qué hacer Ahora No es que estuviese Bueno Si Estaba en un sitio Donde Seguramente Iba a recibir esfuerzos Por apoyar Al equipo De investigación Comandante Ya he puesto Trabajar En el laboratorio A los nuevos Reclutas Era control De misión Vale Las Investigados Que realmente No sepa Que lo quiero Porque Me faltan Ingenieros Para poder Construir las cosas Esto es nuevo Cañón De Riel Este componente Lanza proyectiles Sin retroceso Puede disparar Ráfagas Cortas Con efectos Devastadores Aunque el tamaño De su Armazón Y su fuente De energía Requieren Que vaya montado En un ZEM Antes de nuestra Investigación Sobre el armamento Láser Pesado No teníamos Acceso A una fuente De energía Suficientemente Pequeña Bueno Esto es Interesante Para el caparazón En 7 días Es que Yo creo Que Creo que Me iría Muy bien Tenerlo Ya Y Reclasar Las autopsias Es una duda Bien grande Vamos a ir A por la armadura Porque Estamos recibiendo Mucho Y realmente Esto nos Quitará Nos aliviará Un poquitín Creo Creo Cuidado Excavación Completa Vale Excavaciones Completas Laboratorio Bueno Vamos a investigar Esto Del laboratorio De cibernética ¿Qué es esto? A ver Esto es algo Nuevo Y yo creo Que es algo Muy importante En un juego A ver Nueva construcción Los voluntarios Para la conversión A soldados ZEM Sacrifican Mucho Pero No se despiden De sí mismos Del todo Un soldado ZEM Puede aplicar Parte del Entrenamiento Y conocimientos De su anterior Especialidad De combate Al funcionamiento Del cibertraje O sea Lazo en cibertraje ¿Listo? Que ahí está La ingeniería Mejorar Con estas instalaciones Podremos crear Cibertrajes De exoesqueleto Mecanizado O ZEM E implantar A nuestros soldados Las interfaces Cibernéticas Necesarias Para desplegar Los ZEM En el campo De batalla Vale Vamos a añadir Soldados Vale Un flaco Terador Que le dan Eh 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 En serio Acabo de quedarme Petlificado Le quitan Los brazos Y las piernas La clase La clase Bonificación De estabilidad De plataforma Eh No Ahora no Vale Pesada Escudo corporal Escudo corporal Yo creo que Es buena idea Apoyo Campo de distorsión Los aliados Los aliados Cercanos A cubiertos Reciben Más 10 A la defensa Vale Ahí El enemigo Visible Más cercano Sufre Menos 20 A la puntería Y no puede Infligir Impacto Crítico A esta unidad Concede Más 10 A la puntería Y más 10 A la probabilidad De crítico Vale Y el de asalto El daño De los enemigos Utilados A menos de 4 casillas Se reduce en 33% No Yo creo que Y este es El enemigo Visible Más Sufre Voy a convertir A este Pero voy a convertir Al Chilón Pobrecito Vale Mejorar Soltado Consultaremos Con la doctora Vale Las amputaciones Necesarias Para instalar Las interfaces Del cibertraje Cuando sea posible Dios mío Me da Me da Cosa El tema Vale Y aquí No hay nada más Vale Pues Vamos a ver Que tal va Esto de las amputaciones Armadura De cablazón Un día Mejora civilmente Que actúes Vale Una investigación Armadura De cablazón La vamos a construir Ya Y ahora sí Vamos a hacer Las autopsias Por el momento El alienígena alto Ha recibido el nombre No oficial De hombre delgado Las pruebas iniciales Han revelado Un esfuerzo Concienzudo Por parte De los alienígenas Para modificar La estructura genética De este espécimen De manera Que parezca humano No obstante Al inspeccionarlo Atentamente Da la impresión De que han tenido problemas Para camuflar los ojos Que muestran Un aspecto reptil Vale Perfecto Esto ya Empieza a coger Otro caliz Vamos a Comprar Yo creo que El otro no va a necesitar El caparazón O sea que Voy a comprar 95 Si no ya compraré No tengo dinero Vale Vamos a task Vamos a sala de situación Visitar el mercado gris Es que no puedo vender nada Vale pues Compraremos los que podamos Los tres que podamos Algo es algo Fabricar Si lo pondremos A los peores soldados No a los mejores Me da igual Voy a poner a los mejores Vale buscar Autopsia Pistola láser 20 días Me dan cuatro ingenieros Cuatro pistolas láser Si o si Lo tengo que hacer ¿Qué necesito Para las pistolas láser? 10 Necesito O sea Necesito 32 Sala de situación Vale Hombre delgado Tengo de sobra ¿No? Ahí Necesitaba 32 Vamos a quedar dos de aquí Y tengo Un buscador Vale Pues lo voy a hacer así Lo voy a dejar a cinco Espero que no los necesite Después para Ciertas cosas Comprar artículos Pero es que Si o si Necesito los ingenieros Y mira por donde Tanto hablando De donde voy a conseguir Los ingenieros Pues mira Lo voy a conseguir de aquí De completar Esto Y tener los cuatro ingenieros Que me hacen falta Ya para construir Los lásers Etcétera Que si o si Los necesito Cuanto antes Vale Nueva investigación Granada de gas Y densidad de fibra muscular Disponible en el laboratorio Genéctica Vale No sé lo que hace Vale Nuestra investigación Avanzada sobre la filosofía Alienígena Nos ha permitido Sintetizar una versión Modificada del veneno Proyectado del hombre delgado Y condensarlo En forma granada Vale Y concede fuerza Sobrehumana A las piernas Permitiendo al soldado Alcanzar posiciones elevadas Sin necesidad De escaleras U otras ayudas Oye pues esto va muy bien Para el francotirador Para ponerlo En los tejados Etcétera Va a ir muy bien O sea Claro Es que ahora Es que ahora Es el espécimen Más agresivo Físicamente De cuantos Hemos descubierto Hasta ahora Las tropas Se refieren a él Como el mutón Debo suponer Que tras esa designación Se esconde Una historia Pintoresca Vale Es que Siendo Así Claros Eso para un francotirador Va de maravilla Ponerlo en los tejados Que nadie llegue Y esto es lo que quería ver En serio Le cortan los brazos Y las piernas Las interfaces cibernéticas Se mantienen estables Pero no sirven de nada Sin un cibertraje Con el que interactuar Propongo fabricar uno De inmediato Cuando nuestro nuevo soldado Zem se lo ponga Creo que sus capacidades Le sorprenderán gratamente Wow Uff Esto parece Algo muy grande Vale Y el elementario Zem Los Zem Son potentes Estajes blindados Con habilidades Estáticas adicionales Solo Los soldados Zem Los pueden llevar Vale Y el Zem Tiene tres niveles Tecnológicos Es necesario Investigar Para acceder A las mejoras Zem Necesito 25 Esta mañana Han llegado Los nuevos ingenieros Comandante Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo Nuestros cibertrajes Se han puesto a prueba En combate Y han resultado eficaces Según vayamos Desplegando a los soldados Zem Se irán acostumbrando A los trajes Y si tenemos suerte Contribuirán A poner fin Al conflicto Voy a quitar Otros sectoides Vale Es que quiero Creo que es muy importante Construir mejoras Zem Vale Lanza llamas Permite al Zem Arrasar una zona En forma cónica Las llamas pueden extender Fuera de la zona objetivo Y Módulo ataque cibernético Una potente mejora de arma Para el Zem Que permite al portador Propializar la cobertura A los enemigos Adyacentes Además de mejorar Además de mejorar La movilidad Lanzaríamos De forma cónica Hombre yo creo que este no Mejor arma para que el Zem Permitir al portador Al portador pulverizar La cobertura Y los enemigos adyacentes Voy a elegir esto Confirmar Aceptar Guardián Zem Uno Que se lo daré al otro Y de puedo Puedo construir O mejor De artículos Tengo el El cañón riel Que también es para La gente Zem O sea que Eso lo haré También Pero todo esto Lo vamos a ver En el próximo episodio Si, si, si Bueno La cosa Realmente se está poniendo Muy interesante Ehh Solamente tenemos Dos satélites Para enviar Podríamos enviartles Pero es que No tenemos dinero Para más Se nota que En el nivel Normal En el enemy Within Vamos a tener problemas De dinero La dificultad Es bastante Más elevada A que si Vamos a tener que ir Con mucho más cuidado Como Estamos siendo Pero bueno Poco a poco Poco a poco Y nada Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!